Jimena vivió el peor dolor que una madre puede experimentar. Mi hija, ella fue asesinada, ella fue víctima de feminicidio a los 18 años. Ana María murió hace un año a manos de su exnovio. Tras el feminicidio, la familia de Ana María descubrió que las banderas rojas siempre habían estado ahí. Nos comenzamos a dar cuenta que tenía todas las señales de violencia. Era control, celos, aislamiento, de menospreciar lo que ella dice. Y la última es el tema de cambios de comportamiento. En México, 6 de cada 10 mujeres entre 15 y 17 años han sufrido al menos de un incidente de violencia. Hay muchos tipos de violencia que va desde la violencia psicológica, la violencia física, la violencia sexual, la violencia económica, la violencia patrimonial. Para combatirla, primero hay que saber distinguirla. Empezar a localizarlo primero y decir, desde aquí no me está gustando, actúo y no dejo que escale. Existen actitudes o acciones que desde un principio no deben permitirse. Desde un chiste, desde un grito, desde un pellizco, hasta otros escenarios que ya conocemos que terminan hasta el feminicidio. No necesita golpearte, pero si se enoja porque no tiene tu contraseña del celular, pero si se enoja porque te vistes de cierta forma, creo que también esas son como banderas rojas. Desde la infancia, deben saber que en caso de sufrir cualquier tipo de violencia, deben expresarlo y no solo en casa. También la escuela o a lo mejor alguien cercano a la familia donde ellos encuentren esa confianza y decir, oye, me está sucediendo esto. Hoy creo que hay muchas plataformas digitales, muchas redes sociales, acercándose también a los colectivos. Y la principal recomendación es no vivir en silencio esta violencia. Que levanten la voz, que no tengan miedo y que sepan que siempre hay alguien que pueda ayudarlas y acompañarlas. Lucero Rodríguez, Fuerza Informativa Azteca.